El hígado es el mayor órgano del cuerpo situado en la cavidad abdominal debajo del diafragma. Tiene varias funciones de las cuales son funciones vasculares incluyendo la formación de linfa, almacenamiento y filtración de la sangre, funciones metabólicas de carbohidratos, lípidos y proteínas, funciones secretoras y excretoras en especial de la producción de la bilis y otras como el catabolismo de sustancias hormonales, almacenamiento de vitaminas y metales y funciones inmunológicas como el sistema hepático fagocítico. El hígado es quien recibe la mayor parte de la sangre de la vena porta y una porción menor a través de la arteria hepática. Por la vena porta llega al hígado todo el material absorbido en los intestinos. El órgano está en posición privilegiada para metabolizar y acumular metabolitos y, además, neutralizar y eliminar las sustancias tóxicas absorbidas. Esta eliminación se hace por la bilis, secreción exócrina de la célula hepática que tiene una gran importancia en la digestión de los lípidos. El hígado está constituido principalmente por células hepáticas. Estas células epiteliales se agrupan en placas que se anastomosan formando unidades morfológicas llamadas lobulillos hepáticos. Cada lobulillo es una masa prismática poligonal de tejido hepático. En el cerdo, por ejemplo, los lobulillos hepáticos se encuentran separados entre sí por una nítida banda de tejido conjuntivo. Cada espacio porta presenta en su interior una vénula y una arteriola, que son ramas de la vena porta y de la arteria hepática, un conducto biliar y vasos linfáticos, envueltos por una vaina de tejido conjuntivo. En el lobulillo, las células hepáticas o hepatocitos se disponen en placas orientadas radialmente. Cada placa está constituida por células dispuestas en una sola capa. Estas placas celulares están perforadas y se anastomosan en su trayecto de la periferia hacia el centro del lobulillo, resultando un complejo laberinto que confiere al lobulillo hepático un aspecto esponjoso. El espacio existente entre las placas de células hepáticas está ocupado por capilares sinusoides llamados sinusoides hepáticas. El capilar sinusoide hepático tiene también como característica estar envuelto por un delicado armazón de fibras reticulares. Al estrecho espacio que separa la pared de los capilares sinusoides de los hepatocitos, se convino llamarlo espacio de dice. En la pared de los sinusoides desembocan también ramas capilares terminales de la arteria hepática. En el centro del lobulillo se observa una vena centrolobulillar, la cual recibe la sangre que atraviesa la masa de células hepáticas como si estas células fueran un cuerpo esponjoso. Los hepatocitos son los responsables de la secreción endócrina de una gran cantidad de proteínas plasmáticas como albúminas, lipoproteínas, glucoproteínas como la transferrina, protrombina y fibrinógenos, estos responsables de la coagulación sanguínea. La insulina y el glucagón son hormonas degradadas principalmente en el hígado. El estroma está compuesto por una cápsula de tejido conectivo fibroso, en el cual se pueden encontrar fibras musculares lisas, vasos arteriales, venosos y linfáticos. Esta cápsula recibe el nombre de cápsula de glisson, la cual periféricamente está compuesta por un mesotelio. El tejido conectivo de la cápsula penetra los espacios interlobulillares sirviendo de sostén al sistema vascular y conductos biliares. El parénchima está constituido por cordones y sinusoides hepáticos, los cuales ocupan los espacios entre los cordones. El lobulillo hepático tiene una morfología hexagonal y se organiza alrededor de una vena centrolobulillar. En su interior está constituido por cordones de patocitos dispuestos de manera radial alrededor de la vena central. En tres de los seis vértices del lobulillo hepático se localizan los espacios porta, que son triángulos de tejido conjuntivo dentro del cual se localiza un conducto biliar, una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un vaso linfático. Al conjunto de estas estructuras se le denomina triada porta. También podemos encontrar asinos hepáticos, los cuales tienen una forma de diamante y están formados por porciones de dos lobulillos hepáticos y rigados por ramificaciones terminales de la vena porta y arteria hepática. En esta unidad funcional se diferencian tres zonas. Zona 1, en donde los hepatocitos reciben aporte de nutrientes y oxígeno, por lo que tienen un metabolismo más activo. Estas células son las primeras expuestas a las sustancias tóxicas que llegan al hígado. Zona 2, que tiene una actividad metabólica intermedia. Zona 3, la cual es la más cercana a las venas centrales. Aquí los hepatocitos reciben menor aporte de oxígeno y nutrientes, por lo que son más susceptibles a sufrir daños. Tipos celulares. Células de Cooper. Son macrófagos que eliminan por fagocitosis glóbulos rojos envejecidos. Células de Ito. Se localizan en el espacio de DICE y se caracterizan por presentar gotas de lípidos en su citoplasma.